Bueno, y aquí estamos de regreso en este programa Almuerzo de Negocios, en esta sección de primera mano, donde tenemos a los protagonistas de las noticias y agradeciendo a Altiz, Hechos de Vida, Hechos de Fibre, a Sirena, Más de una Emoción, son los patrocinadores de esta sección, Rafael, donde vamos a estar hablando de un tema bien interesante porque, bueno, los centros de datos ya son algo de todos los días, ¿no? Las grandes empresas, hasta las medianas empresas, dependiendo el renglón al que se desenvuelven, tienen sus centros de datos o contratan servicios en un centro de datos. Y tenemos con nosotros a Héctor Martínez, quien es gerente de desarrollo del negocio de soluciones de infraestructura para Schneider Electric en Latinoamérica, con quien vamos a hablar de cómo serán los data centers del futuro. Y no sé qué tan lejos estará ese futuro, porque a veces el futuro parece que está muy allá y está ahí al doblarcito de la esquina. Héctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes nuevamente. Héctor, quizá solo para poner en contexto a algunas personas que nos están escuchando y que quizá no son muy duchos, muy entendidos en estos temas de los data centers, almacenamiento en la nube y demás, danos una definición así bien simple de lo que es un data center y en qué se utilizan los data centers en el día de hoy, ¿no? Para que la gente quizá lo aterrice al día a día. Bueno, sí, claro que sí, con mucho gusto. Un data center es un recinto protegido y con una infraestructura de soporte de energía y empleamiento donde se albergan servidores o computadoras y es donde se lleva a cabo el procesamiento de toda la información que se utiliza para las redes de comunicaciones actualmente. Es decir, el internet, si pudiéramos decir dónde vive el internet, viven los data centers. Entonces, toda la comunicación, todo, digamos, la información que nosotros accedemos a través de nuestros teléfonos celulares, dispositivos móviles, PCs, es, toda esa información reside en los data centers y la información se procesa y se envía a través de estos recintos donde se tienen instalados estos servidores. Entonces, es el hogar de la información. Buenísimo. ¿Qué ha ido pasando con el recorrer del tiempo, Héctor, con relación a los espacios que se necesitan para estos data centers? Cada vez son mayores, son menores debido a nuevas tecnologías. ¿Qué se requiere con relación a estos temas de los espacios? Porque si nos vamos a la parte histórica, veíamos enormes máquinas procesando datos y enormes data centers con máquinas que eran inclusive más grandes que un hombre y se veían estas fotos y uno se quedaba impresionado. ¿Qué ha pasado históricamente en el paso del tiempo con los data centers presentes y los del futuro? Sí, pues, esa es una buena pregunta, Rafael, bien interesante, porque los data centers están experimentando dos cambios radicales. Por un lado, pues, los equipos que están instalados dentro de los data centers cada vez son más pequeños, ocupan menos espacio físico, pero a la vez los data centers también están, digamos, tendiendo hacia los extremos. Hay los data centers que se utilizan para proveer servicios por parte de lo que nosotros le llamamos los gigantes de Internet. Esas compañías que proveen servicios de Internet son cada vez más grandes y consumen más potencia. Y por el otro lado, hay data centers que se están distribuyendo por todo el mundo que son cada vez más pequeños. Entonces, hay esta, digamos, bipolaridad de los extremos. Entonces, los data centers se están haciendo más grandes, pero a la vez estamos teniendo data centers cada vez más accesibles para pequeñas instalaciones. Entonces, es una dualidad que existe en este momento. Los grandes data centers cada vez son más grandes y los pequeños data centers cada vez están más cerca de los usuarios finales, pero son pequeños. Muy bien. ¿Cuáles son las, más allá de lo que nos has explicado, verdad, en términos de tamaño, ¿cuáles son las tendencias que van a marcar los data centers del futuro? ¿Hacia dónde se va a estar moviendo? Yo sé que en algún momento, en unas conferencias que asistí de ustedes, ustedes hablaban de, inclusive, de unos data centers que son hasta portátiles, ¿no? Que son, que es casi plug and play, ¿no? Que llega el data center, se coloca a un lado del edificio, y se conecta a un cable y ya está funcionando. ¿Por dónde van a andar las tendencias en la evolución de estos centros de datos? Sí, bueno, la tendencia es bien interesante porque cada vez tenemos más necesidad de centros de datos. Entonces, sí es efectivamente una de las respuestas para poder proveer servicios de centros de datos es hacerlos cada vez más rápidos y más accesibles. Y esto se logra mediante la prefabricación. Es decir, tradicionalmente un proyecto se construía en el sitio, se tenía que hacer un edificio y se tenía que hacer toda la instalación eléctrica, toda la infraestructura física. Y eso tomaba, estos proyectos se llevaban aproximadamente dos a tres años, desde que se hacía el concepto hasta que se implementaba completamente. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos cambiado la forma, la industria, tratando de fabricar componentes que se pueden ensamblar de forma remota anteriormente, y entonces ya llega el data center completamente armado y se instala localmente de una forma, como tú lo dices, muy rápida y fácil de implementar. Entonces, esta velocidad es un requerimiento que nos están pidiendo nuestros clientes. Necesitamos algo que sea rápido de implementar. No podemos esperar tres años porque ya están esperando que nosotros podamos darle servicio a los pasaportes digitales, por decir algo, o necesitamos dar servicio a toda esa digitalización, esa transformación digital que estamos viviendo las empresas. Entonces, el tiempo de implementación se ha vuelto como uno de los principales impulsadores de los patacentes prefabricados. Muy bien. Y en lo que respecta a la propiedad del data center, ¿cómo ha ido evolucionando el tema de yo quiero tener mi propio data center versus no tiene sentido que yo tenga mi propio data center? ¿Es mejor que yo subcontrate todo ese almacenamiento y ese servicio de seguridad, de mantenimiento y demás a una empresa, a un outsourcing? ¿Qué ha ido pasando en los últimos años? Porque quizá antes no veíamos jugadores tan importantes metidos en el negocio de los data centers. Sí, ese es otro de los puntos más importantes. Efectivamente, ha surgido esta industria que se llama ahora el colocation, o la co-ubicación. Esta industria que se dedica a construir grandes data centers y rentar espacios. Entonces, la co-ubicación o los colocations han ganado una participación de mercado muy importante porque las empresas quieren dedicarse a lo que es su negocio principal. Entonces, si yo soy un fabricante de zapatos, quiero fabricar zapatos y no quiero tener recursos dedicados a operar un data center. Entonces, las empresas de manufactura quieren dedicar sus recursos a su negocio principal y no tener que preocuparse por esos servicios. Entonces, los data centers tercerizados se han convertido en una de las principales formas como los data centers están creciendo y además con muchas otras ventajas porque al construir un data center que se va a utilizar para varias empresas con estos servicios de colocation, se ganan las economías de escala. Es decir, en lugar de tener que construir y poner toda la infraestructura para soportar estos requerimientos, pues entonces el fabricante o el proveedor de los servicios, él es el que hace la inversión y lo hace para muchas personas reduciendo los costos de operación. Entonces, esta ha sido una de las principales tendencias. Sin embargo, no todo se puede llevar a un servicio tercerizado. Hay empresas y condiciones que no pueden ir a un colocation porque sus servicios son, pues digamos, con cierta privacidad o con información confidencial. Entonces, por ejemplo, típicamente las empresas de gobierno muy difícilmente se van a ir a un sistema tercerizado o van a migrar toda su infraestructura a un data center tercerizado. Igual, las empresas financieras tampoco van a correr ese riesgo. Y hasta, en muchos casos, las empresas o los proveedores de servicios de salud también están limitando la información que pueden llevar a centros de datos tercerizados. Entonces, la tendencia global es que la mayoría de las empresas privadas están utilizando los servicios de colocation, pero todavía hay compañías que van a seguir implementando sus propios data centers. Entonces, esas son, digamos, las dos... Bueno, la tendencia es ir hacia el colocation, pero no todo mundo puede tener un colocation. Sí. Héctor, hay un tema muy sensible para la República Dominicana y gracias a Dios tenemos empresas como APC que tienen importantes soluciones para distintos fines que tienen que ver con electricidad y es la fluctuación del sistema eléctrico en la República Dominicana. Data center significa temas de seguridad, temas que tienen que ver con estabilidad eléctrica. ¿Qué ustedes han previsto como soluciones a estas fluctuaciones que se dan en el sistema eléctrico dominicano? Una realidad muy nuestra de décadas con este tema de que los data centers se encuentren seguros desde el punto de vista de estabilidad energética, cambios en el sistema de electricidad, todo este tipo de cosas. ¿Qué ustedes han previsto tanto en el presente como hacia el futuro de los data centers? Sí, como, digamos, empresa especializada en la administración de la energía, en Schneider Electric hemos contemplado cuál va a ser la evolución de los data centers. Entonces, para empezar, nosotros proveemos soluciones que permiten completamente tener conocimiento en tiempo real de qué está pasando con la energía. Si ocurre un apagón o en caso de que esté funcionando todo bien, ¿cómo podemos prevenir si alguno de los componentes está teniendo algún tipo de problema? Por ejemplo, podemos, por medio de sensores, medir la temperatura de un transformador y saber que este transformador cuánto tiempo tiene de vida útil, porque si sabemos que con cierta temperatura se reduce su vida útil o al llegar a ciertos grados se puede tener un problema. Entonces, podemos prevenir las posibles fallas que pueden suceder con la energía. No obstante eso, pues también la energía, pues depende de muchas otras cosas, como por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes que nos van a proveer esta energía? Normalmente, como tú lo mencionas, en la República Dominicana están estas compañías que proveen la energía. Y muchos de los data centers tienen eventos en los cuales se pierde la energía y es necesario proveer energía local. En ese sentido, pues tienen generadores, normalmente son a base de diésel, y estos generadores producen la energía. Entonces, tenemos que asegurar que esa energía que está produciéndose con los generadores sea adecuada y que llegue correctamente a alimentar a los UPS. Eso lo hacemos por medio de transferencias automáticas. Estos dispositivos conmutan o seleccionan cuál es la mejor fuente para alimentar el data center, ya sea que esté el utility o la compañía suministradora o que esté el generador. Y nosotros podemos proveer esa solución administrando. Pensando hacia el futuro y hablando más de eso, una de las tendencias que vamos a ver y que vamos a encontrar en los centros de datos es que ya más adelante, estos data centers van a tener otras fuentes de energía. Una de las cosas que se está examinando es la posibilidad de integrar, por ejemplo, energías renovables. Entonces, poder integrar energía solar o quizás energía eólica que puedan alimentar a los centros de datos para tener, digamos, un menor impacto en cuanto a la utilización de generadores y, por lo tanto, producir gases de tipo invernadero, por la combustión de combustibles sólidos. Entonces, ese tipo de cosas va a ocurrir. La otra cuestión es que los data centers van a interactuar mucho más con la red eléctrica. ¿A qué nos referimos con esto? Los data centers, por ejemplo, cuentan con sistemas de almacenamiento de energía. Es decir, los UPS tienen grandes bancos de baterías y estos grandes bancos de batería proveen energía cuando se pierde el suministro eléctrico. Entonces, hacia el futuro, es posible que estos bancos de baterías se utilicen de forma automática, por ejemplo, para reducir consumos pico de energía. Entonces, la interacción va a ser mucho más inteligente y mucho más avanzada. Pero esto se va a lograr solamente mediante el uso de tecnologías más avanzadas como puede ser la inteligencia artificial y el conocimiento de grandes, obtener grandes bancos de datos que nos permitan hacer análisis de tendencias y de qué es lo que está sucediendo con la instalación y con el proyecto. Entonces, este tipo de cosas es lo que vamos a ver en los data centers. Van a ser más, digamos, inteligentes para poder interactuar con las redes eléctricas. Ese es parte del futuro de lo que nosotros estamos viendo como evolución de los data centers. Muy bien, muy bien. La verdad es que es un mundo esto, Rafael. Estamos conversando con Héctor Martínez, gerente de desarrollo del negocio de soluciones de infraestructura de Schneider Electric para América Latina, hablando sobre cómo serán los data centers en el futuro. Una empresa en este momento, Héctor, que esté creciendo, ¿verdad? Y que fruto de todo el proceso también de transformación digital que se ha acelerado en los últimos dos años, pues necesite quizá que le hagan una evaluación de crecimiento de los próximos tres a cinco años. ¿Ustedes proporcionan ese servicio como Schneider Electric? Es decir, va un ejecutivo y toma y ve las necesidades en términos de almacenamiento y demás para hacerle la mejor propuesta a una empresa mediana, pequeña y hasta una empresa grande en este momento. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos especialistas que tienen el conocimiento para poder ofrecer evaluaciones de las condiciones del centro de datos. Entonces, nosotros podemos ir, visitar, revisar toda la instalación eléctrica. Como decía, somos especialistas en la administración de la energía y nosotros evaluamos las condiciones en las que se encuentra actualmente y con base en el estudio podemos ofrecer recomendaciones de cómo pueden mejorar su operación y cuáles son objetivos alcanzables, ¿no? Y no solamente en términos de, por ejemplo, alta disponibilidad o, digamos, redundancia, sino también en objetivos de sustentabilidad, por decirlo así. Si el cliente dice, mira, yo quiero reducir el uso de, por decir algo, componentes que sean, que tengan plásticos de un solo uso o que sean, que produzcan gases, podemos ayudarlos. Aún dentro del data center podemos tener una contribución hacia la sustentabilidad del mundo y eso lo podemos hacer. Entonces, no solamente son servicios, digamos, de la administración de energía, sino también servicios de cómo ayudar a los data centers a que cumplan con metas de sustentabilidad. Ya para cerrar por mi parte, Héctor, una pregunta obligada en este tipo de entrevistas es cuando ya se contrata a la administración de un data center desde el punto de vista de terceros, ¿cuál, en el caso de APC, cuál es la garantía de seguridad que se tiene de esos datos que serán celosamente manejados solamente por el cliente y que no hay una intervención y también qué colocamos para que estos piratas internautas no penetren en nuestro data center? Ahí como un dos en uno. Sí, pues, en ese sentido, pues, la industria ha invertido muchísimo porque es una de las principales preocupaciones que tenemos. Entonces, entre otras cosas, pues, utilizando las mejores prácticas de seguridad cibernética, es como nosotros vemos que va a ser lo más importante. Nosotros como proveedores, como decía yo, de soluciones de energía, nos hemos puesto la meta de poder brindar esa seguridad a los clientes. Entonces, muchas veces es posible que haya forma de accesar a las redes de comunicaciones a través de equipos de soporte, como pueden ser equipos que no tienen directamente que ver con las comunicaciones. Nosotros, como empresa, tenemos el compromiso de ofrecer soluciones completamente seguras y además hacemos auditorías sobre los equipos que tienen instalados para poder evaluar cuál es el riesgo de uno de estos equipos y ofrecer servicios o sugerencias de cómo mitigar estos posibles riesgos. Entonces, es parte de lo que estamos haciendo para brindar esta seguridad a los clientes. Buenísimo. Bueno, Héctor, de verdad agradecerte por tu tiempo y también por todas estas informaciones tan valiosas que nos ha proporcionado justamente hablando de cómo es el Data Center del futuro, pero que el futuro no es dentro de 10 años ya. Es que la manera en cómo hablamos hoy, el Data Center del futuro es el Data Center que usted necesita hoy para poder enfrentar el futuro que es mañana. Es decir que, porque como bien hablábamos ahorita, probablemente usted va a tomarse un tiempo en evaluar y demás y ya cuando usted venga a tomar la decisión, ya es ese futuro del que estábamos hablando. Gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy y quizá recordarle un poco las redes sociales de APC by Schneider Electric a nuestra audiencia si quieren conocer un poquito más de las opciones que ustedes tienen. Sí, José Luis, muchas gracias. Y Rafael, también muchas gracias por la oportunidad. Y sí, efectivamente los invito a que visiten. Nosotros estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram. Nuestra página puede ser se de schneideelectric.com o apc.com. Cualquiera de ellos ahí nos pueden encontrar con cualquiera y con hashtags de Data Center. Nosotros somos los líderes de la implementación de Data Centers a nivel global. Entonces, sí, los invito a que conozcan más de todas nuestras soluciones. Buenísimo. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias por acompañarnos y darnos todas estas informaciones. Agradecer a Altice, Hechos de Vida, Hechos de Fibra y a Sirena, más de una emoción por ser los patrocinadores de nuestra sección de primera mano. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, venimos con Noticias Económicas en Almuerzo de Negocios. No te muevas del dial. Estás escuchando Almuerzo de Negocios.